En Las Vegas hay un señor que se llama Pablo que pone las estrellas. Sí, sí, sí. Bueno, es un refraudador. Sí. Se lo puso muy bien fuerte. ¿Qué pasó? Para empezar, vende las estrellas. Nada de que... Yo sé que tienes que pagar en el... Por ejemplo, en la estrella de Hollywood. El código al mantenimiento. Exactamente. Tienes que pagar, haz de cuenta una cantidad. Y eso no significa que te la vayas a llevar a esa estrella. Simplemente cuando te proponen, pues tienes que mostrar que has hecho algo por la comunidad de Hollywood y todo eso. Bueno, pero resulta que este señor, haz de cuenta que le dijo a mucha gente, vamos a poner la estrella. En ese tiempo que yo me enteré eran 30 mil dólares por estrella. Y es más, aquí se los digo. En algún momento, yo a mi esposa dije, bueno, ¿cómo le puedo hacer un reconocimiento? Fui y la compré. La sabía que se compran. Bueno, pero ¿qué creen? Obviamente tienes que tener cierta popularidad. Fueron Jenny Rivera, fueron los de record. Fueron todos los artistas de música regional mexicana y estamos recibiendo. Y el señor como patrocina, no sé, a una casa de cantantes. Él quería llevar la producción y nos metió en cuenta como 20 cantantes antes, obviamente de su escuela de música. Y todos los artistas estaban así, como oye, pues me hubieran dicho a mí, yo me he hecho una canción. Aquí estábamos así, casi que se dormían. Y luego, ¿qué crees? Hubo algún movimiento ahí en la construcción y a muchos interrido a mi esposo les quitó su estrella y nunca se las volvió a poner. Bueno, se supone que el dato que yo tengo, el ladrón, el ayuntamiento de Las Vegas, levantó las estrellas. Ya levantó un gran parte de las estrellas. Claro. Porque yo creo que no estaba bien cimentado eso. De hecho, también quiero aclararlo. En Hollywood, en Hollywood, esto, para mantenimiento. Pero las levantan y las pueden a poner. Si no, yo le pregunto al señor Pablo si me está viendo dónde está la estrella de Tope Garza. Y hay muchos más que vamos a empezar a sacar esa investigación porque no se vale. No se lo pesa eso. Es que, ¿sabes qué? Mira, te pone a hacer contacto. Él te dice, yo voy a hacer el evento. Le decías a alguien, pero es que a mí me lo ofrecieron también. Ah, ten cuidado. Ten cuidado, porque se te va a meter a un montón de cantantes porque aprovecha que van todos los medios. Y aquí lo más delicado, que te quiten la estrella ya una vez que tú pagaste. Ok, yo entiendo que el ayuntamiento sí tiene que hacer arreglos al pavimento, pero que las vuelvan a poner. Pues tú, 30 mil dólares. No puede ser que no. Sí. ¿Estás de acuerdo? Bueno. Y mira, aquí es diferente. Aquí es diferente porque aquí no se descubra por tener su estrella. ¡Bravo! Las estrellas tienen un plus, a diferencia de Las Vegas, a diferencia de aquí, son las manos. Son las manos, la firma y el nombre de la estrella. Entonces, creo que sí es un plus el que se hace. Ha costado mucho trabajo la familia Fontanet, todo el equipo de trabajo, las estrellas como Lucía, que han creído en este pasillo de las luminarias, pues que ya llevamos 26, 27 años reconociendo el talento de habla hispana. ¡Bravo! Gracias a todos por considerar, en mi caso soy un extranjero y la verdad que me siento muy alargado. Viví en México muchos años, ustedes son hospitalarios, cuando uno no tiene dónde quedarse en el mundo, ustedes nos abren las casas. Así que muchas gracias. ¡Bravo! Correcto, correcto. Sí, por mencionar algunos. Bueno. Tenemos un reconocimiento aquí sobre lo de las huellas. ¡Ah, qué emocionado! Yo quiero que sumaran... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Galerías... ¡Y eso! ¡Bravo! ¡Bravo! Galerías, Plaza de las Estrellas, Fundación Cultural, otorga galardón especial de honor a Elisa Beristán. ¡Bravo! ¡Muchima detención! ¡Muchima detención! Conducción en Chisme No Light y Chisme en Vivo. ¡Bravo! 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 ¡Muchima detención! ¡Muchima detención! Y ahora, bueno, me dijeron por el chicharo que me callara, por eso me callé. Vuelvo a decirlo, mi curaderías Plaza de las Estrellas Fundación Cultural, otorga galanjón especial de honor a Javier Seriano. Por su exitosa conducción, por su exitosa conducción, en chisme no like, es chisme en vivo. ¡Felicidades! Es un placer primero, Eduardo, un minuto. Es un placer que me lo dé Lucía, porque Lucía, nos conocemos hace 20 años, vivimos vecinos en Miami, vivimos una historia increíble. Ay, pobre de ti, imagínate, no puedes hacer nada. No, Lucía me daba de comer, me invitaba a la casa y me daba de comer cuando no tenía un peso. Así que, pero Lucía, gracias. Bueno, antes de que vamos a plasmar las manos, siempre le prometimos que somos la brújula del espectáculo. Y que siempre, primero, siempre, chisme no like. Estamos en condiciones de confirmar a todos los que nos están viendo ahora en este momento en YouTube, a toda la industria del espectáculo, que acabamos de agarrar al hombre más buscado de la industria, a Tony Costa, el marido de Alamaris. Lo vamos a tener hoy en la televisión, en chisme en vivo. Y luego, Alamaris va a explicar si es gay, bisexual, si hubo infidelidad, qué pasó con Alamaris López, por qué nunca hubo boda, qué es lo que pasó realmente. ¿Conocés a Alamaris? Sí, amigo. No, no voy a conocer a Alamaris. ¿Qué pensás de esto, Lucía? Ay, no me lo tengo que decir nada. No me lo tengo que decir nada. Vamos a ver un promo de lo que va a hacer Tony Costa hoy en estrella, en chisme en vivo, exclusivo, el baballón chisme en vivo. Vamos a ver un promo de lo que va a hacer Tony Costa, en chisme en vivo. ¡Ch рублей! No me lo tengo. ¡Sin colorina en ese hielo cosa! ¡Vi Chain Salazar! ¡El negro! ¡Chiqui tiburra la bim bomba! ¡Chiqui tiburra la bim bomba! ¡A la mío! ¡A la pao! ¡A la bim bomba! ¡Chis de la nación! ¡A la bim bomba! ¡Chiqui tiburra la bim bomba! ¡Elisa! ¡Elisa! ¡La, la, la! ¡Chiqui tiburra la bim bomba! 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 ¡Aquí esta mañana!